Menos, yo tenía unos centavitos en el banco, me lo he comido. Eso ha sido todo, me lo he comido. Pero esta gente no está... Estamos arrancando ahora, vamos a ver si se ha picado, no se ha picado nada todavía, porque la gente ya te usaba. Vamos a esperar y a ver lo que se hace. Pero no hay nada, está duro. Los billeteros denuncian además que durante la epidemia fueron abandonados a su suerte sin recibir el respaldo de ningún estamento del Estado como trabajadores independientes. Los vendedores de billetes y quinieras se han reinstalado en sus vínculos o en sus cubículos de la feria con la esperanza de que las ventas se dinamicen.